Para los costarricenses, este pago representa un alivio a sus bolsillos cada fin de año. Le hablamos del aguinaldo, un salario adicional que reciben los trabajadores públicos y privados en los primeros 20 días del mes de diciembre. Este treceavo sueldo forma parte de una costumbre. El único del aguinaldo viene casi de una leyenda, de una forma tradicional en que ciertas culturas tenían la costumbre de darse regalos, de donarse cosas al final de año en señal de gratitud o de buenos deseos. Conforme va pasando el tiempo, eso se va transformando en una forma de remuneración a nivel de las empresas. A nivel de los trabajos. La primera ley del aguinaldo se promulgó en Costa Rica el 11 de diciembre de 1954 y este año cumple 62 años. Para calcular este pago, se toma en cuenta todos los salarios percibidos durante el año. El aguinaldo es un pago extraordinario que comprende la suma de todos los pagos ordinarios y extraordinarios que se devengan entre el primero de diciembre de un año y el 30 de noviembre del siguiente. Esa suma agarra todo y se divide entre 12. Es muy común que las personas gasten el aguinaldo en regalos o paseos en el fin de año, pero es importante seguir los consejos de los expertos e invertir una parte en el pago de deudas o un ahorro familiar. En cuanto a usarlo, lo aconsejable es que también la gente haga un ahorro, destine una parte, algo así como que se haga su propio diezmo, ¿verdad? Deje una parte y que esto lo pueda depositar en un lugar seguro en el sistema bancario nacional donde tenga buenos rendimientos y con eso se vaya preparando para crear un fondo familiar para atender emergencias o financiar educación o eventualmente aspectos, no sé, de salud, lo que fuera, lo que fuera, que surge y que la familia ocupe. Pero, ¿en qué suelen invertir los trabajadores el pago del aguinaldo? Sí, ya lo recibí y bueno, pienso hacer, invertirlo un poco en la parte médica, quiero pagar algunas citas médicas, algunos chequeos que a veces uno descuida en el año, ¿verdad? Y aprovechar que ahora tienen un poquito más de dinero y bueno, también ahorrar un poquito y ayudar un poquito a mi familia también. Una ropa y ropa para mi mamá y otras cositas más, nada más. En realidad mi aguinaldo ya lo invertí, en realidad tenía bastantes deudas y sinceramente aproveché la ocasión para tratar de saldar los pendientes de pagos que tenía. Básicamente en eso invertí mi aguinaldo. Bueno, he pensado a la mitad para reparaciones en la casa que tengo que hacer y la otra mitad dividirla entre pagar deudas y hacer un paseo familiar. Los patronos deben pagar este beneficio antes del 20 de diciembre. En caso de que el trabajador reciba un pago incompleto o se atrase, puede denunciarlo ante el Ministerio de Trabajo. En Desde la U le deseamos unas felices fiestas y que aproveche este pago extra para invertirlo de la mejor manera.